Estela Maris Morales Mi nombre es Estela Maris Morales, tengo 67 años, soy veterana de guerra de Malvinas, enfermera profesional y en ese momento de la guerra estaba cumpliendo mis funciones como cabo principal en comisión en el Hospital Aeronáutico Central. Fuerza Aérea incorpora por primera vez a las mujeres en la Fuerza en el año 1980, única de las tres fuerzas, y son enfermeras. Las primeras mujeres enfermeras que egresan de Fuerza Aérea eran enfermeras. La tercera promoción es la mía, la que egreso con otras compañeras y donde se habían incorporado otras mujeres también, que era policía aeronáutica, que no tenía grado militar anteriormente. había mujeres en comunicaciones, radaristas, o sea, en distintos sectores dentro de la Fuerza. O sea que se incorporaba la mujer. Al mismo tiempo que los señores decían que incorporaban y que era una prueba piloto para ver, nos dimos cuenta que era un ámbito machista, que era un ámbito dirigido por hombres. Así que nos costó a partir de ahí, fíjate vos, nos costó instalarnos, nos costó entrar en ese ámbito porque no estaba preparado para las mujeres, pese a que ellos dijeron, bueno, vamos a incorporar mujeres. Ingresaron las enfermeras con el grado de suboficiales. Cuando nosotras nos enteramos que egresaban o incorporaban bioquímicas, radiólogas con grado militar oficiales, las enfermeras, que estaban ya desvalorizadas, dijimos, ¿por qué nosotras no? Si también somos profesionales. Algunas profesionales, otras universitarias. Y bueno, nos costó eso también, nos costó instalar la idea de que nosotras también podíamos ser oficiales. Nunca entendí por qué dentro de la Fuerza, durante la guerra, la enfermería se olvidó. La función de la enfermera, las únicas mujeres que estábamos ahí atendiendo a los heridos, que llegaban de ese infierno, ¿por qué se las olvidó? ¿Por qué se las ocultó? ¿Por qué se las desvalorizó? Porque vos fijate que hay médicos reconocidos, hay pilotos reconocidos. Y sin embargo, las enfermeras que estábamos atendiendo a los heridos a la par del varón, porque siempre hablo de la mujer a la par del varón, fue olvidada, fue ocultada. Y cuando comenzamos a hablar, Alicia comenzó, Alicia Reynoso comenzó en el 2010, a levantar esta bandera por la lucha de la visibilidad de la mujer. Más que nada de la mujer, porque eso es lo que sentimos, que se habían olvidado de las mujeres. Fue vapuleada, fue maltratada, nos han tratado de mentirosas, porque decíamos que habíamos estado en ese lugar, nosotras también estuvimos, y sin embargo fuimos tratadas de mentirosas. Andá a lavar los platos, que es el típico dicho machista. Que en el año 2015-2016 nos hacen un reconocimiento en la legislatura a las tres que somos de Villa María, Mónica Rosa, Estela Bota y yo. Y los soldados, los veteranos reconocidos, nos invitan al centro de veteranos y nos dicen que querían conocernos, y era para decirnos que nosotras no podíamos decir, no podíamos hablar y decir que éramos veteranas de guerra. Y en ese momento yo me sentí tan mal, te juro, porque digo, son colegas, o sea, somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, tanto el hombre como la mujer. No estuvimos bajo el fuego, pero sí estuvimos atendiendo a los heridos que llegaban de ese infierno. Estaba la mujer ahí para atenderlos, estaba la enfermera mujer, y creo que los soldados cuando llegaban, los heridos, los valientes, cuando llegaban, ¿sabés qué decían? Y nos miraban a nosotras y veían una mujer y decían, por favor, comunicate con mi mamá, ¿le podés decir que estoy bien? ¿Y a quién llamaban? A la mamá, a la mujer. Y creo que no se animaban con los varones, por eso al estar nosotras ahí atendiéndolos y recibiendolos, creo que para ellos fue como un alivio, y decir, ¿qué nos veían? Capaz como una amiga, como una hermana, che, ¿te podés comunicar con mi mamá? Que no se lo decían al varón, no se lo decían al superior. O sea, estuvimos en todo momento. Y sin embargo, ahora 40 años, dos que tuvimos que hacerle juicio al Estado, porque si no, no nos reconocían, dicho por ellos, dicho por la Fuerza Aérea. No, ustedes no estuvieron, y si quieren tener la pensión o quieren ser reconocidas, tienen que hacerle juicio al Estado. Y eso es lo que hicimos. Y hasta ahora, bueno, Alicia y yo, que fuimos reconocidas, que el primero de febrero nos entregan este certificado. Porque si no, sin este certificado, donde dice que somos veteranas de guerra, sin este certificado, la Fuerza Aérea ni el Ministerio de Defensa nos reconoce como veteranas. Sin embargo, siempre lo decimos. Yo me considero veterana desde el momento en que terminó la guerra, porque estuve ahí cumpliendo una función bélica. Función bélica no solo es combatir, cargar un arma y disparar. Eso es lo que nos duele. Nos duele el olvido, nos duele la violencia, porque el olvido es violencia. Y consideramos que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los varones. Así que seguimos, vamos a seguir hasta que nuestras compañeras sean reconocidas como se lo merecen. Gracias. 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 Gracias.